¡Aguanta un físico y lánzalo con vasote en cuerdas! Se va a quitar una prenda de ropa, el primero en meter dos discos va a ser el ganador. ¿Dos discos? Sí, dos. ¿Qué les parece? ¿Empezamos con Diogo? ¡Vamos, Diogo! Bueno, los invitados van primero y ahí se prepara Diogo para aventar su primer disco. Ya tiene un puño. Está haciendo calentamiento uno y uno. A ver, échale. El primero en discos... ¡Qué rápido! ¡Ni me dejó aventar! ¡Al primero y luego, luego! Así que tu shot de tequila, Platanito. Platanito, te estás haciendo tonto, el shot de tequila. ¡Salud! ¡Eso! Hasta adentro, hasta el fondo. A ver, a ver. Está rasposo, raspó. Y ahora sí, la diablita se quita una prenda de ropa. ¡El público chifla! Como todas las diablitas, miren nada más. Es mala, pero está muy buena. ¡Mi amor! ¡Muy bien! Pues es tu turno, Platanito. Vamos a ver si logras meter el disco así como lo hizo Diogo. ¡Nada! ¡Es el turno de Diogo! ¡Sí, uno y uno! ¡Uno y uno! ¡Uno a uno! ¡Sí, vamos! ¡Uno a uno! Afina su puntería. ¡Ah! ¡Y pasó rozando! ¡Turno de Platanito! ¡Sí, cerquita! ¡Venga, Diogo! ¡Concéntrate! ¡Como si fueras Jesús! ¡Diogo! ¡No puede ser! ¡Está haciendo milagros! ¡No, espérame! ¿Qué pasó? ¡Ah! Bueno, pues una y una. Está bien, está bien. De todos modos, el ganador es Diogo, pero los dos van a tomar su tequila. Ok. Mírate. Y las dos bellas modelos también se van a quitar una prenda de ropa. ¡Salud, compadres! ¡Ahí está! ¡Hasta el fondo! Y ahora sí, la diablita y el ángel se quitan una prenda. ¡Venga! ¿Tú también? ¡Oh, no! ¡Se va a quitar el corsé! ¡Wow! ¡Oh! ¡Mira nada más! Ándele, 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 ándele. ¡Oh! ¡Qué cuerpazo! ¡Y el ganador es Diogo! ¡Ja, ja, ja, ja!